Música 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 ¿Ya están cansados por acá? No se han cansado de comer. Entonces tenemos un más rico sabor para nuestra querida Beatriz Murillo con nosotros, si es así. Así es, nos están disfrutando porque somos sensación tropical. Aquí, muy atentos, movimiento, no cansaderas. ¿Quieren más música? Vamos a tocar más para ustedes. Y esta canción voy a dedicar a tu iniciativa para todos aquellos que siempre se acercan las mismas canciones. Así que voy a dedicar esta canción. principalmente para la peligro. Vamos todos a seguir moviendo el cuerpecito. Eso. Más duro, más duro. Vamos con toda la actitud siempre positivamente los detenemos de esto, bonito. ¡Más duro, más duro! Vamos con toda la actitud... ¡Más duro! ¡Más duro! que le pongo a la boca un empiezo de superdivección que le disculpe y toque a lo que quiera un poco de un balito de cubrio que le lleve con lo que a mí me da siempre se le pongo a pico pico y no se le pongo a la boca 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 de él porque raro que les David te haré la muchacha que a mí le lo pidió me dijo que me lo �udara y en quesas he de hermud corazon que darlo que sí que No, 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 no No, 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 no No, 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 ¡Qué bárbaros! Bueno, qué bárbaros Y así como bailan, trabajan Ya la hicimos Vamos a regresar Dentro de unos Digo que cienes a veces ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Saluditos! Les picamos al combo Sensación Tropical Con un fuerte aplauso mis estimados Se lo merecen, se lo merecen Un tremendo show A esta hora de la tarde ¿Por qué no felicitar a la chica Bombón? Que hoy nos ha traído Tremenda alegría Acá al Parque Rafael Campos Bueno, pues También comentarles, ¿verdad? Que una querida suscriptora Pues ha tomado bien Traerles un cafecito con pan Y pues Este, el que quiera agarrar Pues nosotros lo vamos a compartir Ahorita en este momento Estamos listos el combo Entonces usted puede pasar a tomar Su vasito de café con más Si gusta Porque es una suscriptora Que ella Pues Dios la bendecido De gran manera, ¿verdad? No es necesario tener Los negocios Para poder bendecir a los demás Y pues ella De buen corazón Pues ha tomado bien Mandarles un vasito de café Esperamos Lo reciban con mucho cariño Porque Dios es el que toca los corazones Y pues Dios sabe quién Tal vez necesita Un cafecito con pan Y pues nosotros Se lo vamos a dar En nombre de esa querida suscriptora Me gustaría que le diera un aplauso ¿Verdad? Porque esos suscriptores Son los que Nos tienen a nosotros acá ¿Verdad? Entonces lo agradecemos mucho Y el que quiera Pasar a tomar su vasito De café con pan Pues se lo vamos a dar Ahorita Gracias